Y no te pierdas nada cuando ves que David Bisbal se acerca y te pone nerviosa y en vez de darle un sujetador, le hace una piedra. Bueno, pues ya estáis en la policía. De Vodafone, you en Europa, FBB. Y es el momento de recibir a un dúo que es como la nocilla dúo, pero no tienen nada que ver. Son patos míos más full. ¿Qué has pasado? ¿Qué está pasando hoy aquí, tío? Chicos, relax, ¿eh? Ya basta. Que aquí se viene a que pasa el tiempo, no a... Qué presión, ¿no? Ahora de repente tener como que hacerlo muy bien. Se han puesto el listo muy alto, ¿eh? Cuando normalmente, claro, pasan de nosotros. Claro, es que... Es que se ha venido Raúl aquí adelante a gritaros guapos, guapos, como si fuera esto, un concierto que suele público. Es que al final nosotros estamos muy vistos. Yo entiendo que cuando viene alguien que viene menos o nuevo, que haya como, venga, vamos a ropar y tal. Pero es como, bueno, pues estos que hablen y que se vayan. No te lo esperas, no te lo esperas. Si pasáis por aquí como el vedel, ¿no? Ya cero entusiasmo. Como el vedel, exacto. Es verdad. Pues vamos con la actualidad, claro que sí, porque tenemos una noticia o un estudio... Bueno, a ver, en fin. Diez mitos sacados de internet a los que ya da vergüenza creer. Esto es lo que hemos sacado de una revista que tiene mucha credibilidad. Han recopilado diez mitos que llevan muchos años en internet y que la gente todavía hay quien se los cree y que ya da cosita. Cuando lo dices así en público la gente hace, ay, criatura. Una, por ejemplo, que el VIH no existe. Hay gente que todavía cree esto. Hay gente que cree esto. Pues sí. Otro, que nuestro cerebro utiliza solo entre 5 y el 10% de su capacidad. Un clásico. Esto es otro clásico. Un clásico. No utilizamos el 10%... Mentira. Otro, que el calentamiento global es mentira. Que claro, evidentemente, bueno, pues ya está. Ahí. Otro también que dicen que... A ver, después también dicen... Ah, lo de que por compartir una publicación te dan dinero. A ver, depende. Claro. Ya, es verdad que... Hay una cosa que se llama publicidad de influencers, que sí, por compartir una publicación te dan dinero. Pero si esta cosa de... Alguien de este mito cree profundamente. Claro, de eso. Yo y Renia viene muy bien para ser muy que meses, ¿eh? Sí, también te digo. Luego, por ejemplo, otra cosa es como que hay un príncipe de Nigeria que necesita un poco de dinero para sacar su fortuna. Este es guay, ¿eh? Yo alguna vez le he respondido. ¿Has respondido a los príncipes de Nigeria? Sí, así por, bueno... Para ver hasta dónde llega, ¿no? Pero no responden, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que una vez que nos quedaron a Pantomima y hubo una relación epistolar de... Ah, qué bonito. De tres o cuatro mails de ida y vuelta. Guau, oye, que eso es un montón. ¿Y qué tal? Bueno, pues al final me cansé. Supongo que por fin tuve algo que hacer y que no fuera a perder media hora de mi vida haciéndome el impresionado. Vaya, no me diga, querido príncipe. Por cierto, felicidades por su castellano. Y indíquenme los pasos, por favor. Y no sé. Y está en mi nueva cuenta, ¿no? Sí, sí. Y no sé, la vida me llevó a tener labores y... Pero claro, a partir del tercer mail ya, ¿en qué términos te habla el príncipe nigeriano? Porque ya me da curiosidad. Claro. Ya, bro. Me dice, bro. Bro, tengo los billes, movemos esto y... Sí, claro, ya en el segundo ya te dice, tuteame. Claro. Y ya el tercero es, bro, y claro que sí, tú eres mi padre. Y le dices y nada, al final no hubo transacción, pero hicimos un tema. Lo habéis traído al You Music, ¿no? De Lorena el domingo que viene. Oye, pero alguna vez, esto es feo de admitir, pero alguna vez habéis sido víctimas de alguna estafita o alguna cosa que os hayáis creído durante muchos años, tipo, bueno, pues sí. Yo hubo una época en la que creí que, no sé, que el hombre no había llegado a la luna, estas cosas, ¿no? Claro. Yo en la... Bueno, yo fui víctima de un timo ahí en... Me timaron en mi casa, que estaba en casa y llamó un tío, te lo juro, llamó un tío al timbre. Promete, promete. Timo a domicilio también. Te lo juro, te lo juro, ¿eh? Soy el timador. Es que fue así, prácticamente. Llaman al timbre, lo típico que siempre te da pereza abrir, porque no espera a nadie quién es. Y entonces abro y es un señor como haciendo una interpretación malísima de... Tengo un familiar enfermo, yo trabajo en el bar de abajo, mi familiar está enfermo, tengo un hospital, tengo un hospital, no tengo dinero, por favor, tal, no sé qué. Me hacen una interpretación malísima en la que caigo y le doy 30 euros. ¿Alberto? Te lo juro. Como que tiene al familiar y tiene que ir a verle, pero que no tiene dinero para el taxi y que trabaja en el bar de abajo y luego me lo trae. Y yo era como, hostia, pues... Que no había ni bar, abajo. No había ni bar. Mucho ánimo, caballero, y tomen mi dinero. Cuando estás en casa, que eso que te llaman al timbre y tú dices, sí, soy yo, ¿yo quién? Porque, o sea, quiero decir, ¿yo de quién? Si vivo sola. O sea, ¿quién me llama siendo tú, siendo yo en mi casa? ¿Hola? ¿Quién eres? Pero tú crees, o sea, tú ya haces un paso más a nivel psicológico y dices, soy yo, quiere decir, soy yo. Soy Adriana Torrevejano. Todo liderano, español, llama al timbre y dice, soy yo, y te abren. Porque siempre hay alguien, un yo en una casa, ¿no? Claro, porque siempre estás esperando a alguien que va a decir, soy yo. Claro. En realidad, quiero decir, tú alguna vez has ido de visita y has dicho, soy Adriana Torrevejano, para que te abran. Hola, quiero trabajar, soy Adriana Torrevejano, no. Pero sí que he dicho, soy yo. Claro. Y te abren, que es como la llave de España. ¿Te imaginas que la gente te abre porque piensa que eres Marta Sánchez cantando, soy yo, ¿no? Y te abren por si acaso. Pero no te abriría. Que luego vi en la prensa, o sea, luego como que meses después vi como de el timador de... Como que a este tío le pillaron, iba como por el centro de Madrid haciendo este timo, y salió como, lo leí, y ya dije, coño, esto es lo que me hicieron a mí. Bueno, pero ha caído más gente. Y yo pensando que se había olvidado de traerme el dinero. Ojalá hubiera salido una pieza de espejo público. Pero hay un pequeño consuelo. Hablándome el rellano. ¿No hay un pequeño consuelo en que haya timado a más gente? Porque si es noticia, es porque no eres el único que ha caído. Hay un consuelo en eso. A ver, fue un timo curioso. O sea, hay que decir que tampoco fueron 30 euros, pues bueno, pues... Bueno, fueron 30 euros porque es lo que decidiste darle, que a la gente le habrá temado un euro. Claro, pero que digo que dentro del timo tampoco es un drama. También te digo, ¿dónde estaba el hospital? Estaba en otra comunidad autónoma, porque 30 pavos de taxi... Bueno, para la medicina... Bueno, yo que vivo en la sierra sé lo que vale un taxi, ¿eh, cariño? Eso sí, eso sí. Yo estuve una vez a punto de ser timado en mi pueblo. Había un personaje muy excéntrico, que seguramente a día de hoy hubiera sido tratado por profesionales de la salud mental. ¿Cómo dar rodeos ahí, eh? Para evitar el hate. El loco del pueblo. Que nos hacía coña porque te hablaba haciendo pareados. Y te decía, no sé qué... Bueno, nos hemos ocurrido un pareado, pero... ¡Qué maravilla el parque para jugar al lado del estanque! Y mierda está así... O hablaba como creías que hablaría un robot a día de hoy. Y te decía... ¡Hola! ¿Cómo estáis? Y entonces íbamos ahí a veces a marear con él. Y de repente, ¡pum! 30 euros le daban, ¿no? No, no. Tengo un familiar enfermo. Y un día estábamos ahí como un bosque, ahí como a la salida del pueblo. Y estábamos por ahí con las bicis. Yo no sé, con 12 años o 10. Y de repente íbamos por ahí por las bicis. Y había una antigua presa. Y muy extraño, Dins. Y sale ahí, como no sabe muy bien dónde. Sale de ganada. De unos matorrales. Se pone turbia la historia. Y dice... Sale de unos matorrales. Y dice... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo anda la mountain bike? Muy buena rima. Muy buena rima. Y ya todo... De rapes, ¿no? Como de... Hostia, Marcelino. Detrás de esto... Se ha colado un poco, pero... Se ha colado un poco. Y ya nos quedamos ahí como... A ver qué mierda nos contaba que... Y ya como que... Yo me quedé rezagado también porque ya de pequeño no era el más rápido. ¿Dónde está el timo? ¿Timó a la poesía con ese pareado? Y me contó el hombre. El otro día encontré un maletín y lo guardé dentro de la presa abandonada. Anda. Y está allí. ¿Quieres ir a verlo? Y... Me temo que eso es que... No lo llaman timo en comisaría eso, Robert. Un pueblo que tiene bosque, tiene presa abandonada. O sea, ¿qué pueblo es ese? Sí, sí. Esto también. ¿Qué miedo? Se me... Dije... Tengo que seguir con los chavales en la bici, pero creo que era un timo. Creo que era un timo. Ya. Venga, la presa abandonada. A ver... La presa abandonada. Creo que te quería enseñar algo y no era un maletín. Así que vamos con la siguiente noticia. ¿Qué tendría en el maletín? Sí. La siguiente noticia es de Jim Carrey, que ha dicho que se retira. Sí. Ha dicho que va en serio y que cuando acabe la promoción de Sonic 2, se retira. Entre sus declaraciones dice, si el cielo me trae algún tipo de guión escrito en tinta dorada... Que en su cabeza puede pasar. Bueno, hola, ¿qué tal Jim? Claro que sí. Y que me diga que va a ser importante para que la gente la vea, puede que lo haga. Puede que siga entonces, pero ahora me voy a tomar un descanso. Claro que sí, Jim. Hay que doblar servilleta en lo laboral, a veces sí. Y ha dicho que después de retirarse se dedicará plenamente a su vida espiritual y a pintar unos lienzos. O sea, nos pone unos dos pus. Lo que tiene es ser rico, ¿no? Claro, y no hacer nada, ¿no? Puedo hacer lo que quieras. De repente abrí una puerta y diga, ¿dónde era esta puerta? Pero nos pone tristes. Ah, a la montaña de billetes. Pues igual no tenía que hacer Sonic. Y yo sin ordenarla. Igual ya antes de Sonic 2 podía haber parado. Sí, es verdad que parar justo detrás de Sonic 2... Que sea el broche a mi carrera, Sonic 2. Sonic 2. Ahora que no está Maya y podemos decirlo, Sonic 2. Oye, pero Jim Carrey, ¿qué? Que paren su carrera, os pone tristes, os da exactamente igual. A mí la verdad es que me da igual. Me da igual. Vale. No me he provocado. A mí me da mucha pena. He disfrutado algunas de sus obras, pero es que no... Como Daddy Yankee me da mucha pena las dos retiradas. Dos retiradas que te ponen bastante. Traumatizó a mi padre, Jim Carrey, siendo niño. Abrió la puerta y dijo, tengo un familiar enfermo. Tengo un familiar enfermo. Ven a la presa abandonada. Y siendo niño... Tengo un familiar enfermo en la presa abandonada. El combo ya. Pues como que lo típico que dices a tu padre, oye, van al cine y tal. Y lo típico, solo en casa 2, karate kid. Y una vez fue como de, llévanos a ver Ace Ventura. Ajá. Y entonces mi padre nos acompañó al cine. Y salió de allí, del cine, absolutamente traumatizado, con Jim Carrey, de quién es este impresentable. Y te digo que a lo mejor no nos habló en una semana. ¿En serio? Nos dejó de hablarlo. Por obligarte a ver a Jim Carrey. La relación del pequeño Alberto con su padre es maravillosa. Fue trauma. Tú pensabas que iba a estar una semana hablando con las nalgas, como flipadísimo. Y no, se lo tomó por el otro lado. Fue trauma, fue trauma. Pensabas que iba a decir, chicos, la cena. Qué maravilla. Pues con estas bonitas noticias de traumas y gente que te quiere llevar a una presa a enseñarte cosas, hemos terminado la sección de Pantomima. Muchas gracias, como siempre, por compartir fragmentos turbios de vuestra vida. Un placer. Gracias, como siempre, por compartir fragmentos turbios. Gracias, como siempre, por compartir fragmentos turbios.